Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ante esta situación, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Cal, para que, junto con el CISEN, definan el protocolo de seguridad para los casos de espionaje. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad definieron el protocolo de investigación para los casos de espionaje por agencias de Estados Unidos en México, informó Manuel Mondragón y Cal luego de participar en el primer Congreso Nacional de Asuntos Internos en San José del Cabo, Baja California Sur. Tengo instrucciones claras y precisas. Revisé con el jefe de la División de la Policía Científica el protocolo de investigación que estamos proponiendo para que conjuntamente, insisto, con el CISEN lo arranquemos. El comisionado agregó que se comenzará a trabajar en la aplicación de sistemas de seguridad de las comunicaciones oficiales en la medida que lo permitan las complejidades de los mismos. Por lo que se refiere a la seguridad en las comunicaciones, la investigación yo creo que tendrá que ver con aportar, entre otras cosas, mecanismos de seguridad que puedan ser en un momento dado utilizados por quienes deban de manejarlos. En septiembre se reveló que el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, fue intervenido en sus comunicaciones y posteriormente el semanario alemán Der Spiegel detalló las acciones de espionaje para el entonces presidente Felipe Calderón por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, por lo que Mondragón y Calderón apeló al respeto entre ambas naciones. Que los países tienen que respetarse mutuamente, que tiene que haber un profundo respeto en el manejo, en el trato, en la reciprocidad, en la equivalencia, en la imparcialidad y que es la única manera como se puede contribuir y colaborar y hablar entre los países, cualesquiera que sean, no particularizo. Informó David Vicenteño. Cuídate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.